Bueno, Damián, después del pase a 16 de final de Copa Argentina, ¿cómo trabaja el grupo? ¿Cómo está el equipo en el vestuario? El otro día Maxi Correa me decía, ya antes veíamos caras largas, ahora es todo felicidad. Sí, bueno, contento, ¿no? El triunfo que tuvimos contra Valgrana, sabemos que es muy importante, pero bueno, también sabemos que el día después de ese partido ya tuvimos que pensar en Santa María de Tandil, ¿no? Sabemos que es así, cuando uno por ahí venía mal, en una racha mala, esperaba jugar al día siguiente, ahora sabemos que jugamos bastante seguido, así que contento porque teníamos que conseguir un triunfo, así que esperemos que el partido contra Valgrana nos siga el guión para lo que queda del torneo. ¿Cuesta despegarse de lo que pasó el miércoles por ahí, dormir el otro día desde que ha sido imposible por toda la excitación que lleva? Bueno, sabemos bien que era un partido muy importante, un clásico, se jugaban muchas cosas y bueno, siempre es bueno ganar esos partidos, ¿no? El día después por ahí se hizo un poco complicado y bueno, la verdad que muy contento por la victoria que obtuvimos, pero bueno, como decía recién, ya el otro día tuvimos que volver a entrenar y ya mentalizarnos el lunes lo que queda de Santa María de Tandil. Hay que tomar como ejemplo lo que pasó con Valgrana porque por ahí fue un equipo más aguerrido de lo que se veía viendo en el torneo. Sí, yo creo que el planteo que hicimos fue inteligente, ¿no? Estuvimos muy ordenado durante todos los 90 minutos, sabíamos que el partido iba a ser trabado, lo conocíamos muy bien a ellos de la estructura, siempre fue de la misma manera, sabíamos que el partido iba a ser muy peleado, que se iba a definir por detalles y así fue, ¿no? Por ahí pocas situaciones de gol de cada lado, pero muy flexionado y muy trabado. Estaría así que el partido en los 90 minutos no hubo goles para ninguno de los dos lados y fuimos penales y tenemos la suerte de tener un gran alquero que por suerte pudimos ganar. Ahora con el torneo va a ser diferente porque creo que Instituto va a tener que tomar el protagonismo. ¿Cómo lo toman ustedes? Bien, bien, sabemos que desde la primera fecha nosotros tenemos que ser protagonistas, tenemos que ir a ganar en todas las canchas, también somos conscientes que no nos está yendo muy bien el torneo, entonces esperemos que este envío que agarramos contra Belgrano nos sirva para el torneo para conseguir una victoria. Por ahí, como dijiste, en el partido fue 0-0, pero se logró el triunfo. ¿Por ahí crees que la mayor falencia del equipo está haciendo la falta de gol? Yo creo que por ahí es un momento malo que estamos pasando, no poder concretar la situación de gol que tenemos. Por ahí los partidos en los que no han convertido, los rivales llegan dos o tres veces y no convierten, son efectivos y bueno, por ahí estamos en esos días que no la podemos meter. Sabemos que es la única manera de empezar a hacer goles trabajando día a día más duro y tener muchas más situaciones de gol, porque tenemos dos o tres y no nos están saliendo para convertirlas, así que tenemos que llegar mucho más veces al arco para seguir convertiendo. ¿Cuál van a ser las armas de instituto para poder traérselos tres puntos del lunes en Dandil? Creo que sabiendo que hicimos un buen partido contra Belgrano, pero no nos tenemos que relajarnos, no éramos ni los peores. Entonces, cuando veníamos perdiendo, ni somos los mejores ahora que le ganamos cada verano. Tenemos que hacer un trabajo suministrado con lo que hicimos, con el partido por la Copa y bueno, sabiendo que va a ser un partido muy duro ya, que lo que vamos a tener es ser protagonistas y conseguir una victoria. Así que en el primer minuto salir a atacarlo, a presionar bien arriba y ser inteligente. ¡Gracias!